Yo sentí a un cálpico en el corazón, como le dije, tres noches pensando, escribía discursos, lo rompía, volvía a escribir y dije, lo voy a hacer del corazón como lo hacía peleando. Y gracias a Dios que me salió bien, fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, sin el apoyo del ministro y de algunos patrocinadores, esto no podía ser posible porque pensé que hacer un retiro era fácil, pero después empecé a buscar cosas de personas que yo tenía que agradecerles públicamente. Son muchos todavía los diplomas que me quedan ahí de personas que no vinieron por el compromiso de la sociedad, pero que sí yo quería decirles de corazón gracias y es que yo creo que era el mejor escenario y la paciencia que me tuvo la prensa y todo lo presente fue increíble porque sé que el acto al inicio no inició a la misma hora, pero yo creo que valió la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hice para eso. Tú dices que te retiras del tatami, pero no del deporte, ¿qué tú harás en lo adelante? ¿Ayudarás al taekwondo? ¿Te vas a unir a la federación? Vimos que ellos no vinieron aquí. ¿Qué vas a hacer, Gaby, ahora en adelante? Bueno, yo creo que el deporte está por encima de una federación. Yo tengo la oportunidad del ministro de deporte, de trabajar como enlace, trataré de colaborar con mi disciplina de taekwondo y con todos los deportes. Pero no me requiero del tatami en lo práctico porque yo quiero seguir dando prácticas, yo quiero seguir haciendo mis charlas, quiero seguir enseñando. No he tenido esa oportunidad en mi país, pero sí tengo mucha convocatoria de México, de Argentina, me llegó una invitación de Chile para que vaya a esos países a dar mi seminario. Y espero algún día no tener que hacerlo fuera de mi país o si lo hago, sea por condición que mi país me pueda acoger como yo entiendo que alguna vez me he merecido. Gaby, son tantos eventos internacionales en los que tú has representado a la República Dominicana, Edmonton, Beijing, Guadalajara. ¿Cuál es el momento cumbre que tú dices, este es el momento más preciado en mi carrera? Para mí, yo lo digo siempre, mi mejor logro fue los Juegos Olímpicos, pero para mí la medalla que más disfruté fue la de Brasil en el 2007, porque entendía que había recuperado la medalla que no conseguí en el 2003. Y ese himno cuando sonó en Brasil, siendo el primero, porque competí el primer día, para mí es un momento que tiene un año y un después de mi vida. Gaby, es harto sabido, y tú lo has dicho en tu discurso, el deporte te cambió la vida. ¿Cuál es el mensaje para esos jóvenes que vienen subiendo y que tienen el sueño de ser un tipo tan popular en el deporte como Gaby? Bueno, hay que trabajar para eso, hay que ser coherente, mucha disciplina, que esas grandes personalidades que hoy me distinguieron, igual que ustedes los medios de la prensa, de estar aquí es porque han visto en mí que yo he dado todo también fuera de la cancha. O sea, tienen que venir a hacer deporte, pero también aportar a la sociedad dominicana, que es lo que necesitamos de la juventud, para que hoy nosotros podamos irnos con la frente en alto y decir, sí se puede, sí se puede lograr. ¿Tu federación no vino o tú no las invitaste? Todo lo que se escribe está palmado, no hay nada de palabra. Las invitaciones llegaron a cada rincón de la persona. A muchos de ustedes se la hice por internet, por WhatsApp, mis amigos lo saben, que se la hice así. Pero a las personas que tenían su invertidura, a todos los federados, se la hice llegar físicamente. A todos los presidentes de federaciones, al Comité Olímpico, a la invertidura que América, y lo hice con la federación, como es que digo, yo hice la convocatoria. El que viniera es una decisión propia ya. ¿Hay alguna diferencia entre tú y la federación, Gaby? Yo no tengo diferencia, yo soy simplemente un miembro del ministerio de deporte y ahora como funcionario público voy a hacer mi trabajo. Ya en lo que tenía que pensar de la federación, ya no tengo que pensar porque ya no pienso como atleta. Cuélgase el kimono, pero no el espíritu. El espíritu siempre se me tendrá. Yo encreno todos los días y todo el mundo sabe que mi vida es hacer deporte. Gracias, Gaby.